Para conocer a tu alma gemela deberás contestar bien las preguntas. ¿De qué color es el cielo? Es color azul. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Soy Libra. Qué fácil. Amiga, ¿cuántas preguntas te faltan? Solo me faltan tres preguntas. Qué bueno amiga, yo ya terminé y conocí a mi alma gemela. Estoy muy feliz por ti amiga. Espero que tus preguntas sean fáciles. Gracias, también espero lo mismo. ¿Cuál es la bebida favorita de tu padre? Esa es muy fácil, es el café. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Me parece que es el hidrógeno. ¿Qué día murió tu madre? Fue el 3 de julio del 2007. ¿Qué? Tiene que haber un error. No podría olvidar esa fecha. ¿Qué día murió tu madre? Fue el 3 de julio del 2007. ¿Qué? Tiene que haber un error. No podría olvidar esa fecha. Papá. ¿Qué pasó hija? Te tengo una pregunta. Dime hija. ¿Qué día murió mamá? Murió el 3 de julio del 2007. ¿Por qué hija? Por nada papá, gracias. ¿Qué pasa? Eso fue lo que dije. 3 de julio del 2007. ¿Entonces mi papá me está mintiendo? Amiga, ¿ya encontraste a tu alma gemela? No amiga, aún no. Dice que el día en el que murió mi mamá está incorrecto. Amiga, ¿y por qué no le preguntas a tu papá? Es que ya lo hice y me dijo esa misma fecha. Amiga, tal vez tu papá te está ocultando algo. Oye papá. Dime. Sé que me estás mintiendo al respecto de mi mamá. Ya dime cuándo murió. Hija, tu madre nunca murió. ¿Qué? ¿Entonces qué pasó? Hija, tu madre nunca murió. ¿Qué? ¿Entonces qué pasó? Papá, ¿entonces ella está viva? Sí hija, ella vive dos horas de aquí. Pero, ¿por qué me dijiste que había muerto? Cariño, ella se fue porque nunca quiso tener hijos. Encontrarás a tu alma gemela pronto. Hola amiga, ¿cómo estás? Pues después de lo que me dijo mi papá, se han venido muchos recuerdos a mi cabeza. ¿Y te gustaría encontrarla? Sí, la verdad me gustaría verla, aunque ella no quiera saber nada de mí. Amiga, ¿por qué no la buscas por Facebook? Tal vez pueda aparecer. Tienes razón, lo voy a intentar. Amiga, aquí está, ya lo encontré. ¿De verdad? Sí amiga, y descubrí que ella trabaja en esta cafetería. Vamos amiga, te acompaño. Mira, ahí está. Ve a hablarle amiga. Hola, ¿me podría dar un frappe de chocolate por favor? Sí, claro, serían 70 pesos. Mamá, ¿no me recuerdas? Amiga, fue muy mala idea venir. ¿Por qué amiga? ¿Qué te dijo? Que por algo se fue de casa y que no quería saber nada de mí. Hola, estaba formado en la fila y escuché lo que te dijo tu madre. Me pareciste muy bonita y te compré esto. Alma gemela encontrada. enhances your hands. Mira, me pareciste muy paradro, y te pareciste muy grande. Gracias.